CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario, sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, eso, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar hablándole que, vamos a comenzar hablando sobre la situación en Ucrania y una explosión o serie de explosiones que se dio en el puente Kerch, que conecta a Crimea con Rusia. Según los reportes, mató a dos personas. Según videos que se pueden ver en redes sociales, se descubre un daño significativo sobre la estructura de este puente. Una fuente ucraniana le asegura a la agencia de noticias AFP que los servicios de seguridad ucranianos y la marina ucraniana fueron los responsables de este ataque mediante drones acuáticos. El tráfico a través de este puente, que es el único o lo único que conecta directamente a Rusia con esta península de Crimea, península que anexó Rusia en el 2014. Hay que recordar que Rusia, con todo lo gigantesca que es, no tiene puertos para salir hacia el sur. No tiene ningún puerto realmente bueno y profundo. Realmente no lo tiene, porque muchas de las aguas que tiene Rusia se le congelan en el invierno. Lo único que no se congela es el mar negro que está hacia el sur. Pero Rusia prácticamente, en la práctica, no tiene salida hacia el mar negro. Por eso es que tuvo que anexarse la península de Crimea. Crimea pertenece a Ucrania. Rusia ya tenía una base naval en Crimea, la cual podía usar con toda libertad, digámoslo así. Sin embargo, estaba en Crimea, que pertenecía a Ucrania. Y de buenas a primeras, Rusia dijo, ¿sabes qué? Con todo y que yo tengo mi base naval ahí, y que nunca he tenido ningún problema en estarla usando, yo, de todos modos, me voy a quedar con toda la península y se la quedó. Y la única manera directa de conectar a Crimea con Rusia es a través de un puente, que es este puente, el Kirch o el Kerch. Ahora, no es la primera vez que Ucrania o alguien ataca este puente. Ya la había atacado el año pasado y lo dejó inservible. Por razones de seguridad y por todo tipo de razones, Rusia lo reparó de manera muy rápida. Y tan importante así es ese puente, que el mismísimo, y usted se acordará de esta noticia, de aquí ya hablamos, el mismísimo Vladimir Putin el año pasado, después de que lo arreglaron, después del bombazo que le tiraron, que creo que si mal no recuerdo fue por medio de un misil, y es un puente que tiene tanto camino de auto o automóviles, carretera, como vía de ferrocarril. Y cuando recién lo repararon, el mismísimo Vladimir Putin fue e inauguró el nuevo puente reparado cruzándolo en ferrocarril él. Bueno, pues otra vez lo volvieron a atacar y otra vez lo volvieron a dejar inservible. Con lo cual, pues ahí lo tiene usted. Ya también Ucrania había atacado la base aérea que está en Crimea, la cual no se informa en este momento si está operacional o no. Pero sí, este puente es una vía fundamental de comunicación y de la vía en la que Rusia puede acceder a Crimea. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que también Rusia dijo que se retirará del acuerdo al que había llegado con Naciones Unidas y que fue mediado por Turquía, mediante el cual Ucrania podía exportar granos a través de precisamente el Mar Negro, de los puertos del Mar Negro que Ucrania sí tiene. Este acuerdo había sido inicialmente de nuevo negociado entre las Naciones Unidas y Turquía en julio del 2022, es decir, hace un año, y fue clave para ayudar a disminuir los precios de los alimentos en todo el planeta. Un vocero del Kremlin dijo que Rusia volverá a este acuerdo solamente hasta cuando sus demandas sean cumplidas. Rusia también negó que esta decisión tenga nada que ver con el ataque a este puente Kerch. Más adelante vamos a estar hablando de esto en nuestra entrevista de hoy. Esto es un asunto absolutamente fundamental. Usted se acordará que cuando comenzó la guerra en Ucrania y que Rusia bloqueó los puertos ucranianos para que Ucrania no pudiera exportar sus granos, siendo que Ucrania es el granero de aquella parte del mundo, los precios del trigo de una serie más de materias primas y de productos básicos explotaron. Nosotros quizá, uno, no nos acordemos, y dos, no nos dimos tanta cuenta, porque hace un año, o un poco más de un año en realidad, porque este acuerdo se dio en julio, pero hace un poco más de un año, los precios ya venían subiendo todos los precios. Estábamos en una escalada de inflación hace un año. Entonces, esta cerrazón de los puertos de Ucrania o el bloqueo de los puertos de Ucrania no vino más que a empeorar una situación que ya venía mala y por eso a lo mejor no nos acordamos tanto. Pero una de las razones por las cuales la inflación en general comenzó a bajar a parte de los esfuerzos de los bancos centrales del mundo es este acuerdo que permitió a Ucrania exportar miles de toneladas de granos que benefician particularmente al estómago directo de los africanos, pero que sin embargo inciden en los precios de todo el planeta. De esto vamos a estar hablando un poco más adelante con nuestra entrevista de hoy. Mientras tanto, hay que decirle que un medicamento desarrollado por la farmacéutica estadounidense Ellie Lilly, un medicamento para el Alzheimer ha demostrado poner límites a la caída cognitiva en las fases ya avanzadas de el Alzheimer de acuerdo a las pruebas clínicas. Estos hallazgos apuntan a que este tratamiento de anticuerpos conocido como Donanemab Disminuye la progresión de la enfermedad en sus principios, en sus primeras apariciones en alrededor de un 35%. Ellie Lilly dijo que solicitará aprobación a la Federal Drug and Administration de los Estados Unidos. Otra droga similar, ya está conocida como Lecanemab, alcanzó una aprobación total para ser usada el mes pasado. Ford Motor Company anunció una reducción importante en los precios de su camioneta Pickup F-150 Lighting o F-150 Trueno de hasta 10 mil dólares o cerca de entre un 6 y un 17%. Hay que decir que la Ford ya es la segunda vez que ha rebajado el precio de sus vehículos eléctricos en lo que va de este año para mantenerse competitiva con Tesla. Esta Tesla, mientras tanto, buscó la aprobación para agrandar al doble su planta de Brandenburg en Alemania. Si tiene éxito, Tesla, esta automotriz eléctrica estadounidense, operará la mayor planta armadora de automóviles de todo Alemania, y vaya que Alemania tiene grandes plantas armadoras de automóviles. El presidente Joe Biden invitó al presidente de Israel, al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca en un intento de mejorar lo que son relaciones bastante frías entre ambos líderes. El presidente Biden ha criticado los intentos israelíes de construir asentamientos en la Riviera Occidental, así como también las reformas judiciales de Netanyahu. No se ha dado fecha para esta posible visita. Este martes, el presidente Joe Biden recibió al presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, es el primer ministro. En esta ocasión, recibió al presidente de Israel, que es un puesto básicamente ceremonial en Israel. Este gobierno de Benjamin Netanyahu es considerado de ultraderecha. El gobierno de Joe Biden pues es de mínimo centro-izquierda, pero con bastantes elementos también extremo-izquierdas. La compañía relojera Swatch de Suiza, los Swatch, ¿se acuerdan de los relojes Swatch? Bueno, pues la compañía relojera Swatch de Suiza entabló una demanda en contra del gobierno malasio porque le confiscaron 172 relojes con temática LGBT. La nota dice 172 relojes, no dice 172 cargamentos ni dice 172 contenedores. 172 relojes. Todo el pleito son por 172 relojitos, ¿sí? Pero el problema es que en mayo el gobierno de Malasia confiscó relojes Swatch con el color del arcoiris de varias tiendas en centros comerciales alrededor de todo el país y fueron al final solamente 172 y solamente tenían colores de el arcoiris. El problema es que el homosexualismo es un crimen en Malasia, el homosexualismo. Ahora, estos relojes no es que tuvieran figuras de actos homosexuales, que esperanzas solamente tenían los colores del arcoiris. Ante eso, el presidente de Swatch Nick Hayek preguntó si acaso las autoridades de Malasia irían a confiscar también el arcoiris natural en los cielos de Malasia fuera a ser que vaya a salir un arcoiris natural tan bello y las autoridades malasias lo fueran a confiscar porque aparentemente un reloj o lo que sea que lleve el arcoiris es absolutamente lo peor y confiscable en Malasia. Es que ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que en la República Central Africana, ese es el nombre del país, la República Central de África, arribaron más tropas del grupo mercenario Wagner para reemplazar a varios de los cientos de tropas que abandonaron ese país después después del muy breve pero significativo motín que lideraron en Rusia de acuerdo al gobierno de la República Central Africana, de recuerdo a través de un vocero, estos nuevos tropas que acaban de llegar supervisarán, supervisarán, vigilarán un referendo constitucional que será próximamente y el cual le podría permitir al actual presidente Faustín Archanch Tuadera el permanecer en el poder por un tercer periodo. hay que decir que este grupo mercenario ruso Wagner ha operado en la República Central Africana desde el 2018 así es que ahí lo tiene usted bueno déjame comentarle que más hace en este mismo mes en este mismo mes actual de julio cuando la secretaria del tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen visitó la capital de China Beijing hay que decir que ella hizo su propio trabajo y su propia labor de impulsar a la industria turística la industria hotelera y de restaurantes local ¿sí? porque hay que decir que aparte de los gastos hoteleros y etcétera etcétera la secretaria Yellen fue y cenó con todo su equipo en un restaurante el cual a partir de ese momento presentó un nuevo menú en honor de Janet Yellen ¿sí? y también ella fue la anfitriona de un almuerzo con un grupo de economistas mujeres incluyendo bueno una serie de notables figuras de economía y finanzas pero todas mujeres y hay que decir que entonces lo que es la industria de alimentos y bebidas ha sido uno de los muy pocos puntos brillantes en la economía de China desde que se vinieron abajo los estrictos controles pandémicos al final del 2022 pero pues este es estamos hablando únicamente de alimentos y bebidas muchas otras grandes partes de la economía de China han estado francamente trastabillando en el mejor de los casos pero francamente también desacelerándose de manera muy muy importante cifras oficiales que se dieron a conocer este lunes muestran que el producto nacional bruto de China creció por solamente 0,8% entre el primero y el segundo trimestre del 2023 eso sí el crecimiento entre abril y junio fue 6,3% arriba del mismo periodo del año pasado el crecimiento de abril y junio pero pues el año pasado estaba en lo mero 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 en medio de los bloqueos por la pandemia ya desde hace tiempo y se lo hemos comentado aquí muchos analistas han estado cantando diciendo que es cuestión de que en cualquier momento el gobierno anuncie un gran paquete de inversión en infraestructura pero pues eso no se ha dado eso francamente no se ha dado hay que decir que ahora están esperando que se presente un plan bastante detallado de la reunión que va a tener el politburo del partido del partido comunista en la reunión que van a tener a finales de este mes de julio sin embargo eso es el politburo del partido comunista lo que es el gobierno nacional de china ha estado pues francamente mostrando mucha mucha cautela mucha cautela así es que ahora las próximas esperanzas es saber qué va a salir de la reunión de el partido comunista del politburo hay que estar pendientes con eso bueno vamos a hablar de la política en los estados unidos que está iniciando ya un periodo de campaña presidencial o por iniciar estamos en ciernes un periodo de elecciones presidenciales o de campaña presidencial y la verdad es que es tan polarizado la política en este momento en estados unidos tan polarizada que realmente nadie está contento en estados unidos realmente nadie está contento es difícil a alguien que sea interesado políticamente que en este momento todos lo son que estén contentos con el estatus quo actualmente hay muchísima gente realmente muchísima gente que piensa que efectivamente Joe Biden es un presidente legítimo porque cometió fraude y por eso está ahí a pesar de que no hay ninguna sola ni una sola prueba al respecto ni una una prueba oficial una prueba comprobada no hay no existe no existe simplemente no existe son puras conjeturas puras suposiciones puras ganas puras ideas y puros deseos es todo lo que es no hay pruebas absolutamente de nada hay que recordar que yo Donald Trump y su equipo etcétera presentaron decenas decenas de demandas de fraude electoral no pudieron comprobar absolutamente ninguna ni una sola ni una sola ni una no hay de nuevo son puros deseos puras ganas puras conjeturas puros chismes pero nada más y aún así muchísima gente está totalmente convencida totalmente convencida de que hubo un fraude y que Joe Biden o que o que Donald Trump es el verdadero presidente legítimo de los Estados Unidos y similarmente quienes votaron por Joe Biden están totalmente ofendidos por lo que yo le estoy diciendo aquí que haya tanta gente que piense que Joe Biden es ilegítimo cuando ellos votaron por Joe Biden si y a pesar de que el propio Joe Biden como persona es bastante moderado y centrado porque lo es algunas de sus políticas y definitivamente gran parte de su partido demócrata han estado bastante sesgadas hacia la izquierda bastante si cosa que agravia y molesta muchísimo a los seguidores bueno a los a los derechistas y definitivamente a los ultraderechistas que todos son seguidores de Donald Trump no ante este panorama no es extrañar que más de la mitad más del 50% de los estadounidenses no importa de qué partido más del 50% de los estadounidenses quieren una tercera opción que sea más creíble es decir ni Donald Trump ni Joe Biden una tercera opción sea republicana o sea demócrata y aquí es en donde entra este grupo bipartidista fundado en el 2010 que se llama No Labels es decir No Etiquetas este grupo No Etiquetas este lunes tuvo un town hall o una reunión ciudadana en el estado de New Hampshire en el que se presentó a Joe Manchin que es un senador demócrata pero del centro demócrata centrista así como a John Huntsman que es un ex gobernador del estado de Utah republicano moderado y pues esta es la esperanza esto es lo que se cree que este evento pues es un presagio de lo que pudiera ser una apuesta presidencial que presente tanto a un candidato demócrata como un candidato republicano moderados a más tardar el próxima la próxima primavera y hay que decir que muchas de las propuestas y la plataforma en general de No Etiquetas de No Labels pues es bastante razonable francamente ¿sí? como están proponiendo por ejemplo recortar programas populistas y electoreros tanto republicanos como demócratas y que francamente no tienen como ser financiados así como también están proponiendo la ciudadanía para los inmigrantes que hayan sido traídos a los Estados Unidos como niños como pequeños hay que decir que también se espera bueno pues la intención es atender a esta mitad de estadounidenses que están queriendo esta tercera opción ni Biden ni Trump ni republicano ni demócrata simplemente a alguien razonable sano cuerdo moderado así y bueno pues ahí está eso es lo que está trayendo y este este grupo con toda seguridad va a dar mucho más de que hablar en el futuro no label no etiqueta primera vez que hablamos de esto en este programa seguramente vamos a estar hablando mucho más si bueno rápidamente déjenme le informo que este lunes también los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20 que es este club de las 20 economías más grandes del mundo entre las cuales hay varias latinoamericanas se reunieron en la India y ahí la agenda de esta reunión que fue presentada precisamente por el país anfitrión que es la India quien está en este momento ostentando la presidencia el G20 es pues bastante ambiciosa porque estos dos días de reunión supuestamente deben ser necesarios para cubrir toda una serie de asuntos de importancia conjunta como por ejemplo son regulaciones en países vecinos para criptomonedas y un acuerdo global para un acuerdo global fiscal corporativo o un acuerdo global para los impuestos a las empresas ¿sí? Sin embargo hay un asunto que va a dominar y que es cómo ayudar a las economías en desarrollo en su transición de los combustibles fósiles hacia la energía renovable y ahí un grupo de economistas liderado nadie menos que por Larry Summers quien fuera secretario del Tesoro de los Estados Unidos ofrecerá algunas propuestas para hacer que los prestamistas internacionales como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que sean ellos mismos más eficientes en todo lo que tenga que ver con verde sin embargo esto en sí y hacerlos más eficientes y etcétera no es ni será necesario digo no será suficiente para los países más pobres quienes han venido quejándose y argumentando que necesitan mucho pero mucho más plata de la que se les ha ofrecido hasta ahora para que puedan ellos cumplir con lo que se está esperando de ellos y bueno un riesgo que existe es de que esta reunión al término de esta reunión se vayan a exponer a descubrir el gran océano que existe entre las ideas de los países pobres y de los países ricos en cómo debe financiarse y cómo debe implementarse esta transición climática a nivel global porque una cosa es lo que propone quien tiene la plata y otra cosa es lo que dispone quien no tiene la plata así es que vamos a ver cómo resulta esto cuando termine esta reunión el martes por la tarde vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio ok ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy entra a transcomer.com convertite en un inversionista y transforma tu destino transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso es claro que estás escuchando un anuncio publicitario sin embargo aquí están los hechos de cualquier forma que se mida la calidad el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica solo hay una opción y es por cerámica número 1 en porcelanatos tiendas en Lindora y Coyol porceramica.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla bien gracias por continuar con nosotros vamos a hablar de las implicaciones de la importancia de esta pues inesperada diría yo inesperada sorpresiva decisión de Rusia de cancelar el acuerdo que tenía para permitir la exportación de granos de Ucrania al resto del mundo concretamente a África que son los directos beneficiarios de esto pero con implicaciones globales sobre todo en los precios yo le agradezco muchísimo a Jesús Agreda analista y experto en relaciones internacionales académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario en Argentina que esté con nosotros de vuelta Jesús te saludo buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias muy amable a ver déjame te pregunto así apenas la semana pasada el jueves o el viernes Recepter Yip Erdogan el presidente de Turquía él había dicho que él sabía y que podía decir que Rusia había decidido extender este acuerdo el cual se vencía hoy por cierto Rusia nunca lo confirmó quien lo confirmó fue Erdogan que había sido uno de los negociadores de este acuerdo hoy Rusia dice no no lo extiendo voy a bloquear los puertos de Ucrania ¿qué pasó en este fin de semana que tú sepas que alguna vez Erdogan no sabía lo que estaba diciendo hubo un cambio de opinión ¿qué pasó? no si había pasado antes efectivamente aunque Erdogan es una figura esencial en la negociación entre Rusia y el mundo casi pero particularmente en la negociación con Ucrania hemos visto que hay algunos cambios y sobre todo hay una posición un poco distinta de Turquía en relación con Rusia en particular por ejemplo hace una semana más o menos el mismo Erdogan había dicho que Ucrania merecía un puesto en el marco de la OTAN y es algo completamente contrario a lo que Rusia digamos asumía de un potencial aliado como sería Turquía por otro lado Turquía afirmó y aceptó la entrada de Suecia por ejemplo a la OTAN que no se ha concretado pero que en octubre se espera que se concrete y por otro lado hemos visto a una Turquía mucho más cercana a la Unión Europea solicitando de nuevo una negociación con la Unión Europea y eventualmente una posible negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos así que de nuevo aunque hemos visto a un Erdogan muy cercano a Putin hemos visto en el último mes al menos una separación bastante significativa de ese líder con el presidente Putin Gracias buen punto y yo tendría que agregar pero también como forma de pregunta alguien que de pronto se acercó bastante hacia Occidente de manera sorpresiva inesperada diría yo es el propio Narendra Modi de la India también Sí efectivamente me parece que hay una situación en la que digamos de desgaste con la guerra en Rusia y vemos digamos una especie de aislamiento creciente de Rusia me parece que en todo el mundo de manera bastante fuerte se ha evidenciado de alguna forma que digamos lo que iba a ser una operación militar especial que tal vez el mundo podría aguantar se está convirtiendo en un factor de inestabilidad muy fuerte dentro del sistema me parece que hay un esfuerzo o digamos hay una presión para ponerle fin de alguna forma a este conflicto y eso implica una transformación en las posiciones de algunos países que Rusia había visto como un gran aliado ahora el anuncio de Rusia es que uno van a salirse de este acuerdo con lo cual en teoría volverán a bloquear a los puertos ucranianos con navíos militares la implicación o la inferencia es que cualquier barco que se acerque va a ser atacado por las fuerzas rusas yo creo que esto en sí debe ser suficiente para que ningún navío quiera acercarse pero la pregunta es ¿tú crees que Rusia es serio? en este caso sí sobre todo por dos razones muy específicas uno y es que esa exportación de granos que creo que para el caso ucraniano ya había acumulado 33 millones de toneladas de un potencial de 50 y algo demuestra que efectivamente hay una línea salvavillas para la economía ucraniana y es algo que no podemos olvidar es decir Ucrania está en guerra Ucrania está siendo invadida y eso implica un desgaste económico muy fuerte y cualquier ingreso es extremamente necesario para la economía del país y justamente la exportación de granos desde Ucrania se volvió esa línea de salvavillas para la economía ucraniana así que digamos Rusia bloqueando ese acuerdo y bloqueando esa línea de salvavillas golpearía muy fuerte a la economía ucraniana pero por otro lado el mismo problema digamos se reinvierte en Rusia y es que Rusia también es un gran exportador que ha tenido muchos problemas para exportar no porque Estados Unidos o la Unión Europea haya impuestos sanciones técnicas para la exportación sino porque las empresas rusas tienen enormes problemas en recibir los pagos por la exportación de sus productos recordemos que los bancos rusos están excluidos del sistema SWIFT y eso dificulta mucho la posibilidad de pago así que Rusia está utilizando este mecanismo que va a golpear enormemente la economía mundial y sin duda va a subir la inflación y los precios de los alimentos a nivel global y sobre todo va a golpear a los países más necesitados pero que finalmente es un mecanismo o una herramienta de presión que Rusia va a utilizar para que sus bancos o algunos de sus bancos asociados con el sector agrícola tengan de nuevo la posibilidad de reingresar dentro del sistema SWIFT y pueda digamos ayudarle a mantener el sistema financiero que buen punto que nos estás poniendo te pregunto cuando Rusia dijo me salgo de este acuerdo hasta que mis demandas mis propias demandas sean atendidas ¿son estas demandas? Sí, efectivamente esas son son dos al menos uno que digamos suena muy general y es que Rusia pueda exportar alimentos y pueda exportar fertilizantes en concreto digamos granos y fertilizantes de manera concreta pero en términos mucho más específicos eso significa que algunos bancos del sector agrícola ruso tengan de nuevo la posibilidad de reingresar dentro del sistema SWIFT y Rusia pueda recibir pagos a través de ese sistema y digamos pueda materializar las exportaciones que espera hacer Pregunta acaso digo este acuerdo era prácticamente un favor que Rusia le estaba haciendo al mundo los granos de Ucrania son absolutamente básicos para un sector importante de la población mundial específicamente en África pero de nuevo como tú bien decías los efectos van a ser mundiales en términos de aumentos de precios etcétera dado que esto dependía exclusivamente de la venia y del humor en el que se levantara Vladimir Putin en la mañana cualquier mañana en este año de acuerdo acaso Ucrania y Occidente no han hecho no han tomado providencias para una alternativa de exportación de estos granos hacia Polonia por tierra pero ferrocarril en caso de que fuera a suceder lo que exactamente sucedió lamentablemente el problema es infraestructura y la capacidad de exportación digamos históricamente la infraestructura ucraniana estaba dirigida hacia la exportación a través del Mar Negro y aunque efectivamente hay algunas digamos líneas de intercomunicación incluso no solo digamos ferroviarias sino también existen algunas líneas de ríos navegables por Rumania pero el problema es que el volumen de ninguna manera es suficiente lamentablemente Ucrania no tenía ni la capacidad técnica ni de nuevo ni los recursos para redirigir sus esfuerzos y reconstruir o readaptar su infraestructura para una exportación por estas vías y de alguna forma el mismo acuerdo con Rusia permitió seguir utilizando o llevó a Ucrania seguir utilizando lo que funciona así que bueno lamentablemente para el mundo efectivamente no se logró reinvertir o redirigir de alguna forma esa infraestructura y pues el mundo sigue dependiendo de este acuerdo en buena medida solo que una pequeña aclaración que hace la Organización Mundial de Alimentos y es que de las exportaciones ucranianas solo alrededor del 12% llega a África que digamos suena un poco extraño porque más del 40% se va a Asia por ejemplo pero igual ese 12% es esencial para garantizar digamos la autosuficiencia o la suficiencia alimentaria de esos países claro qué ha dicho sabemos si ha dicho algo hasta ahora yo no lo he visto ha dicho algo en los principales países de occidente Francia Alemania Gran Bretaña Estados Unidos hasta el último momento al menos la cabeza de la diplomacia europea Borrell trataba de acordar algo con Rusia y efectivamente se acordó incluso hasta cierto punto el acceso de un banco agrícola ruso al sistema SWIFT pero al parecer no es suficiente para el país y pues en este momento todos están condenando una decisión que terminan viendo como bastante destructiva unilateral de parte de Rusia que ya no está interesada en negociar posiblemente como respuesta política a algunas decisiones que estaban tomando la OTAN en relación con Ucrania pero lo que estamos viendo es una Rusia que ya digamos estaba más interesada en castigar que buscar una solución aunque dicen que no están completamente digamos negando la posibilidad de un nuevo acuerdo en este momento al parecer no hay posibilidad de un acuerdo como tal ahora el daño va a ser muy grande como tú lo estás estableciendo aquí el daño uno al estómago a la alimentación a la seguridad alimentaria de decenas de millones de personas va a ser grande y a los precios de los alimentos del resto del planeta va a ser muy grande ¿cuál te parece a ti ya lo estaremos hablando la próxima semana pero ¿cuál te parece a ti que va a ser la reacción más lógica y esperable de Occidente? pues ahí depende por un lado los gobiernos por supuesto van a seguir condenando y van a seguir por un lado condenando pero por otro lado seguramente buscando mecanismos de presión para que Rusia vuelva a restaurar a hacer acuerdos o buscar algún mecanismo de negociación pero en términos privados ya lo estamos viendo es decir los precios de trigo y de maíz están empezando a subir no tan rápido como se podría esperar pero efectivamente ya hay subidas y hay aumentos en esos precios y por otro lado digamos no podemos olvidar algo y es que Ucrania es un gran exportador y Rusia también y lo que veremos es a una Rusia buscando alternativas para exportar sus granos vamos a ver digamos a que se puede que es lo que va a buscar pero va a tratar de también aprovechar esta situación de muy alto alto precio y finalmente tratará de sacar sus productos al mercado internacional claro déjame te pregunto sobre la otra noticia importante del día que proviene de aquel frente y es este segundo porque es el segundo gran ataque al puente Kerch que es el que conecta a la península de Crimea con Rusia ya el año pasado lo habían deshabilitado Rusia se apresuró inmediatamente a repararlo después de la reparación el mismísimo Vladimir Putin lo cruzó en ferrocarril triunfantemente y hoy lo volvieron a bombardear ¿cuál es el objetivo concreto de Crimea de Ucrania en atacar ese puente en particular? es una muy buena pregunta y la respuesta son dos objetivos muy específicos por un lado digamos algo muy práctico la península de Crimea se alimenta a través del puente Kerch lo que quiero decir es que aunque efectivamente hay un corredor terrestre que Rusia creó anexándose territorios ucranianos para tratar de mantener a Crimea en el sentido en que por ejemplo Ucrania en este momento controla el acceso al agua potable para la península y de esa manera básicamente Crimea se vuelve una península muy importante para Rusia por una península muy vulnerable haciendo que el puente Kerch se vuelva una arteria que alimenta constantemente esa península así que si Ucrania eventualmente piensa en iniciar un ataque contra Crimea para su liberación y el gobierno ya lo ha dicho varias veces tiene que deshabilitar no solo el corredor terrestre que Rusia creó sino también deshabilitar el puente y eso es un objetivo militar solo que ahí el problema es que se deshabilitó la vía para vehículos pero no se deshabilitó la principal fuente de abastecimiento que es la vía ferre pero por otro lado una y otra vez el gobierno ruso había insistido en que el puente Kerch era casi que una infraestructura invulnerable a cualquier tipo de ataque y lo que estamos viendo con Ucrania es una humillación pública al presidente Putin otra vez demostrando que aunque el gobierno ruso insista una y otra vez que Ucrania no podría llevar a cabo un ataque como esto como este Ucrania lo vuelve a hacer de nuevo demostrando una enorme debilidad del gobierno ruso y ya pregunta recuérdame tú el campo aéreo la base aérea que tiene Rusia en Ucrania esa ya en Crimea los ucranianos ya la habían atacado y destruido habían atacado sí no destruido completamente pero sí efectivamente habían destruido un par de aviones se habían dañado una pista pero sí efectivamente ya lo habían hecho antes de nuevo mostrando una gran vulnerabilidad del gobierno ruso así es y bueno bueno habremos de esperar que los rusos vayan a tratar de reparar este puente de nuevo rapidísimamente como lo hicieron la vez pasada ¿no es cierto? sí sí sólo que esta vez el daño es mayor así que el tiempo se demorará un poco más y de nuevo y como el ataque no logró dañar la vía férrea digamos el efecto aunque psicológicamente existe en términos prácticos es un poco menor que el caso anterior son dos puentes distintos uno con la carretera y otro con el avión van paralela van de manera paralela y este ataque solamente afectó al de la carretera sí así es hasta donde yo me acuerdo hasta donde yo pude ver sí así es ok entonces bueno entonces la línea de 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 provisión continúa exacto sí por vía férrea sí hasta donde yo pude ver los dientes claro eso no quiere decir que en cualquier momento Ucrania vuelva a tratar de destruir la parte que le faltó ¿no? sí sin duda es uno de los grandes objetivos militares para el ejército ucraniano claro bueno pues no sé si estás de acuerdo conmigo mi querido Jesús que por cierto recordar que tú eres ucraniano tú eres Argueda y tu segundo apellido es Rudenko ahí está la parte ucraniana este yo creo que esta noticia es de hoy en la medida en la que efectivamente Rusia la implemente estamos hablando de la del bloqueo de los puertos de del mar negro de Ucrania yo creo que la respuesta de Occidente va a tener que ser muy importante yo no creo que Occidente vaya a permitir que vaya yo no creo en lo personal que Occidente vaya a permitir que la situación se quede así en el sentido de que se prohíba que se vayan a bloquear los puertos entonces yo lo que creo que va a hacer es que Occidente o le va a cumplir sus demandas a Rusia para que fluyan esos granos o va a tener que tomar otras medidas pero no creo que Occidente vaya a permitirle a Rusia ese bloqueo eso es lo que yo opino no no y seguro tiene razón pero me parece que digamos Occidente directamente puede hacer poco pero lo que sí podría pasar es tratar de movilizar a los países de alguna forma más pobres y más vulnerables ya hemos visto una delegación africana que viajó a hablar con Putin hace algunos meses que visitó Ucrania que viajó a Rusia justamente buscando evitar que esto pasara no se logró evitar pero me parece que la presión de estos países algunos de los cuales son aliados de Putin algunos de los cuales incluso tienen la presencia del grupo Wagner por ejemplo en su territorio me parece que digamos estos son los países que van a tomar una iniciativa y van a ejercer una presión mucho más directa sobre el presidente Putin y no sé hasta qué punto Occidente vaya a tratar de digamos movilizar de manera un poco más activa a esos países para la generación de esa presión no solo es de África sino es del resto del mundo sobre todo de los países más necesitados del grupo claro bueno definitivamente también estarás de acuerdo conmigo que esta va a ser la noticia de toda la semana a ese respecto y va a ser una noticia que va a cambiar y va a tener muchas aristas y seguramente estaremos hablando de esto pues la próxima semana totalmente definitivamente seguramente te vamos a estar molestando con esto Jesús de nuevo no claro que sí por supuesto tiene toda razón me parece que el mundo necesita estabilidad a pesar de una guerra y lo que estamos viendo sobre todo en los países de América Latina por ejemplo es que este tipo de decisiones que aunque está lejos de nosotros termina afectando enormemente nuestras economías y por supuesto esta es una noticia no importante solo para Europa sino es importante para el resto del mundo y sobre todo para nosotros Jesús Agreda Rudenco analista experto en relaciones internacionales académico de estudios europeos de la Universidad del Rosario en Argentina te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros es un gusto estar con ustedes y solo una pequeña aclaración es Rosario pero en Bogotá no en Argentina bueno esa es culpa mía esa es culpa mía que me fui con mi querida Rosario de Argentina te agradezco fíjate yo todo el tiempo pensé que estabas en Argentina pero te agradezco mucho la aclaración muchas gracias por la invitación es un gusto estar con ustedes hasta la próxima gracias bien vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio ok ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy entra a transcomer.com convertite en un inversionista y transforma tu destino transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso es claro que estás escuchando un anuncio publicitario sin embargo aquí están los hechos de cualquier forma que se mida la calidad el porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica solo hay una opción y es por cerámica número uno en porcelanatos tiendas en Lindora y Coyol porceramica.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla bueno como cada lunes vamos a cerrar hablando de como cada lunes vamos a cerrar el programa vamos a cerrar el programa hablando de bienes raíces con nuestro experto en bienes raíces Eugenio Díaz ¿cómo estás Eugenio? muy bien Alberto me da mucho gusto saludarte hoy lunes nuevamente a ti y a todo tu auditorio y bueno les quiero platicar el día de hoy sobre el informe el último informe económico de la cámara costarricense de la construcción ¿cómo vamos en el país con respecto a la construcción y hablando de bienes raíces? bueno la construcción y ellos dicen en su informe en su informe que la construcción privada se desaceleró durante el 2022 pero al finalizar ese año es decir el año anterior más o menos entre noviembre y diciembre ellos ven que se evidenció un comportamiento relativamente estable sin embargo a inicios de este año estimado Alberto dicen que se empezó a reflejar una desaceleración esto estoy hablando en la construcción privada aquí en el país y una buena parte de este comportamiento de acuerdo a la cámara de la construcción dicen que responde efectos tanto de tasas de crecimiento de dos dígitos producto de la activación pospandemia la variación interanual del IMAE en la construcción privada y que se ubica en 6.1% en abril del 2023 o sea ya 6.1% hace un par de meses la primera variación positiva en los últimos 12 meses eso es en cuanto a la construcción pública pero qué pasa con respecto a la construcción privada bueno la construcción privada nos dice la cámara de la construcción en este informe que ha mostrado una tendencia decreciente desde noviembre del 2017 posteriormente el comportamiento se mantuvo irregular más o menos como hasta febrero del 2021 cuando empezamos con esas situaciones de la pandemia pero en 2022 se mostró una contracción mensual promedio de menos 18% son las cifras de la cámara de costarricense de la construcción aunque dicen ellos mismos en este informe que se siguió contrayendo a un ritmo pero más moderado en enero un menos 8% en febrero de este año un menos 3.5% pero para marzo de este 2023 por primera vez en 32 meses la tasa de variación interanual ha sido positiva estuvo en ya números positivos con el 0.2% y esto no es que implique un crecimiento grande ni real sino una reversión parcial de lo que se venía sosteniendo con esta contracción en la obra pública bueno a pesar de que es una tasa positiva hay que destacar que este dato se compara con niveles de construcción pública históricamente bajos aquí en el país así es que es importante que lo tomen en cuenta y que lo sepamos para ver a niveles constructivos como estamos en el país hemos hablado en esta misma sección sobre cómo se comportan actualmente los inmuebles en sus ventas en sus alquileres el dinamismo que hay el dinamismo que no pero el día de hoy quise darles estas cifras en cuanto a la construcción y es que con base en datos de la más reciente encuesta continua de empleo por ello ellos mismos lo ponen en su informe por el instituto nacional de estadística y censos el trimestre de entre febrero y abril del 2023 se contabilizaron con 148.504 trabajadores ocupados en la rama de la construcción porque es el tema que nos atrae a nosotros esto equivale a un crecimiento del 14% comparado con el mismo trimestre del año anterior bueno estimado Alberto pues son cifras son datos son porcentajes pero en resumidas cuentas pues está mejorando está avanzando y parece que venimos a algo mejor de lo que teníamos en años pasados en cuanto al sector de la construcción tanto pública como privada y bueno hablando sobre la construcción privada pues la pública ya sabemos más o menos hacia dónde va infraestructura etcétera pero la privada este tú que eres ahí el vendedor estrella lo que se construye se vende si hay buen dinamismo en la venta actualmente Alberto sobre todo los desarrolladores que construyen en serie ya sea edificios que construyen en forma vertical con edificios o en forma horizontal pero esos están cada vez vendiendo más esos productos así es que esto es un buen indicio de que las cosas cada vez van mejorando aquí en el país bien pues Eugenio Díaz oye bueno primero que nada tienes varios anuncios que dar rápidamente tu programa de radio el programa de radio Club Inmobiliario los invito a ti y a todos tus radioescuchas a seguirnos los sábados de una a dos de la tarde por esta emisora ochenta y nueve punto uno donde hablamos de puros temas del medio inmobiliario tanto nacional como internacional sábados de una a dos de la tarde que tengo yo la dicha y el placer de conducir y la casa de altos estudios Eugenio Díaz bueno este es el centro latinoamericano de formación inmobiliaria y para todos tus radioescuchas quien tenga intención de dedicarse a ser agente inmobiliario a ser corredor inmobiliario los invito al próximo curso que se dará del día treinta y uno al ocho de agosto treinta y uno de julio al ocho de agosto es un curso virtual intensivo de solo tres horas diarias donde la persona que tenga conocimientos básicos o cero conocimientos podrá salir de ahí siendo un agente inmobiliario para generar ingresos extras para su familia eso solo pueden llamar para más informes al ocho cuatro dieciséis diez cero uno o un whatsapp a ese mismo número ocho cuatro dieciséis diez cero uno y con mucho gusto les dan más información bueno pues ahí está Eugenio Díaz muchísimas gracias como todos los lunes con mucho gusto Alberto para ti todos los radioescuchas que tengan una excelente semana igualmente para ti bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las cinco con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en veintitrés en veintitrés horas que la pase muy bien a las cinco con Alberto Padilla fue traído a ustedes por trans conozco